hola familia espero que estén muy bien bienvenidos un día más al canal y un nuevo vídeo hoy les tengo varias ideas de carteles así que comencemos vamos a utilizar este plato o esta bandeja es una bandeja desechable que utilizo para colocar las tortas que viene con su tapa bueno yo voy a usar esta parte de aquí y voy a pintarla de color blanco en esta ocasión esta base como es de color negro tuve que pasarle varias veces la pintura pero si es otro color yo creo que con una o dos pasadas está bien yo la pasé como cuatro veces pero es porque era de color negro estoy utilizando pintura acrílica para que sepan bueno y voy a utilizar esta cinta yute que tengo por aquí ella tiene una decoración en color plateado como ven pero también la pueden utilizar la que es lisa de hecho a mí me parece que es mejor la que es lisa pero esta era la que yo tenía y también me gustó pero hubiese preferido esa que es lisa la que no tiene nada bueno vamos a pegar bien por la parte de atrás y vamos a recortar los excedentes vamos a estirar bien para que no nos quede no nos quede arrugada porque acuérdense que la bandeja es un poquito honda y entonces va a quedar como si no la estiramos bien va a quedar como arrugadita en la parte de adelante y no queremos eso bueno una vez que la tengamos así entonces vamos a empezar a decorar lo primero que vamos a hacer es pegarle esta soga o este esta cuerdita por todo el borde de nuestra bandeja vamos a utilizar silicón caliente porque seca más rápido y va a quedar bien pegado también si utilizamos el silicón frío pues va a ser más tedioso vamos a cortar el excedente bueno ahora vamos a utilizar estas hojitas verdes también que son de otro ramito de flores que tengo por allí y vamos a ir pegando para hacer la decoración bueno quería comentarles que las letras o las palabras mejor dicho que utilicé en este vídeo yo las compré como les mencioné antes pero les comento que también les pueden servir para como molde para sacarla en foami, en cartón o en cartulina el material que ustedes quieran para que o sea las pueden comprar para que les sirva como molde o sea para que no tengan que gastar cada vez y comprar una cada vez que vayan a hacer una manualidad son muy económicas realmente costaron 2 dólares o algo así pero para que no estén gastando no sé pienso yo la pueden utilizar también como es bueno aquí casi ya terminamos yo la pegué de diferentes modelos ahora vamos a utilizar esta misma cinta y vamos a cortar la punta en diagonal y vamos a medir más o menos qué cantidad o de qué tamaño queremos y la otra parte también no nos debe quedar de esta forma vamos a doblar en al cordeón a la mitad vamos a amarrar el centro con un trozo de hilo de yute vamos a darle varias vueltas porque esa va a ser el centro de nuestro lazo vamos a hacer bueno y ahora vamos a pegarlo en el centro yo lo voy a pegar de esta forma para que no me moleste en la cinta de abajo porque así me molesta en la parte de abajo entonces lo decidí pegar hacia arriba bueno aquí voy a utilizar la palabra happy que quiere decir feliz la otra palabra que utilicé family que quiere decir familia se me olvidó comentárselo bueno y la voy a pegar en todo el centro de la cinta que puse aquí en mi bandeja bueno y así nos queda espero de verdad que le haya gustado esta idea me gustó muchísimo díganme ustedes si les gusta esta tela esta cinta de yute estampada o la prefieren lisa esto me gusta mucho para la puerta díganme ustedes en donde lo colocaría vamos a utilizar esta bandeja que ven que por detrás es de color negro pero en la parte de delantera es color plata pero yo la voy a pintar de este color se llama verde cuña de piedra ahí lo ven más o menos me encanta ese color para el tipo de manualidades que yo realizo y vamos a pintar esta bandeja o este plato grande con esta pintura vamos a pasarle varias manos que nos quede bien cubierto el plato con esta pintura bueno aquí lo tenemos listo ya le pasé dos manos y voy a secar aprovechar el secador para secarlo secar bien y terminar un poquito más rápido bueno aquí cuando ya lo tenemos listo pintadito y seco vamos a empezar a decorar yo voy a decorar la parte de arriba con estas flores y voy a colocar dos de ellas en primera instancia o sea de ahí me voy a basar para colocar las demás decoraciones voy a utilizar estas ramitas que tengo acá son dos diferentes son diferentes o sea son dos de diferentes modelos y voy a ir pegando alternando esa que pegué es una y esta es otra que es diferente y la voy a ir pegando proporcionalmente de cada lado de las flores una vez ya terminado con el arreglo voy a hacer un lazo con esta cinta de yute un lazo de seis pétalos así como lo estoy haciendo aquí y voy a arrugar aquí voy a amarrar perdón en el centro con hilo de yute entonces aquí no estoy segura si ponerlo en la parte de arriba junto al arreglo o en la parte de abajo ya voy a ver voy a probar a ver cuál me queda mejor bueno y definitivamente decidí ponerlo aquí abajo me pareció más bonito y voy a hacer un lazo igual pero con esta cinta que es un poquito más delgada y estampada voy a hacer seis pétalos igual que el otro y bueno voy a amarrar en el centro y lo voy a pegar en el centro del primer lazo que hice voy a colocarle esta palabra home que quiere decir hogar y se la voy a pegar en todo el centro esta palabra no la voy a pintar la voy a dejar al natural porque me parece que combina mejor que pintar que pintar la de cualquier otro tono y voy a pegarle esta soga para guindar díganme ustedes si esto no es hermoso para colocarlo en la puerta ustedes me dicen dónde lo colocaría si les gustó o no por favor déjenme en comentario cuál de las dos ideas del día de hoy les gustó más ah coméntenme por favor si este color que les traje hoy nuevo les gusta a mí me fascina así que me dejen en comentario si lo pintarían del mismo color o de otro diferente vamos a utilizar un círculo de cartón que mide aproximadamente 25 a 28 centímetros de diámetro yo utilicé un plato de cocina de estos normales para hacerlo para que tenga una idea yo lo voy a forrar con tela de yute la mayoría de estas manualidades vienen en estos tonos y colores y también con este material lo primero que voy a hacer es recortar un círculo de la tela un poquito más grande que mi círculo de cartón le voy a hacer estos cortecitos y voy a empezar a pegar por la parte posterior todas estas pestañitas que me han quedado lo voy a hacer con silicón caliente para hacerlo un poquito más rápido pero también pueden utilizar silicón frío si es más fácil para ti una vez terminado de pegar miren como me queda lo que vamos a hacer es recortar todos esos excedentes que quedaron en la parte de atrás yo les llamo gorditos para que al momento de tapar esta parte del cartón o estas imperfecciones pues no nos vayan a quedar brutos eso es muy importante yo siempre lo hago porque después de que uno le coloca la tela encima quedan muchos gorditos ahí y se ven feo bueno aquí ya lo terminé como pueden ver y ahora en la parte de arriba yo le voy a colocar un hilo de yute para poderlo colgar o guindar pero también voy a aprovechar esa parte para hacerle una decoración lo primero que voy a hacer es pegar un extremo y lo voy a reforzar con la misma tela de yute de esta forma ya aquí voy a medir exactamente la cantidad de hilo que necesito y voy a empezar a llenarlo con estas cuencas de madera que para las que le interesen esta cajita la compré en aliexpress y de verdad que viene en bastante cantidad me gustó mucho si están interesados pues ya saben que la compré bueno voy a llenar toda mi cuerda de yute o mi hilo de yute con estas cuencas y esto me va a servir para poderlo colgar y guindar y además que se va a ver muy bonito porque le va a dar un toque de decoración una vez ya terminado lo que voy a hacer es pegar el otro extremo al círculo de cartón y hago el mismo procedimiento que hice con el primer extremo que pegué y como pueden ver nos queda una decoración muy bonita allí y nos sirve también para guindar o colgar nuestro adorno ahora lo que voy a hacer es tapar la imperfección con esta tela en la parte de atrás pero les recomiendo que lo hagan después cuando terminemos de hacer nuestro adorno yo lo hice en este punto y después me di cuenta que era mucho mejor hacerlo cuando ya terminara completamente ya van a ver por qué ya se van a dar cuenta por qué se lo estoy diciendo aquí básicamente recorté un círculo de la tela un poquitico más pequeña que mi círculo de cartón y lo pegué con silicón caliente bueno ya aquí tenemos lista esta parte ahora con una tela de yute que la recorté de esta forma le voy a hacer como especie de un bolsillo en la parte recta como pueden ver es como un medio círculo que recorté le voy a hacer un orillo o un borde para que se vea más prolijo a la hora de pegarlo yo lo voy a hacer con silicón caliente pero también lo puedes hacer con silicón frío te puede quedar muy bien yo lo voy a pegar bien tratando de aplastar muy bien la tela de yute para que no se me vaya a deshilachar que me quede muy bien pareja esa parte bueno aquí lo que voy a hacer es medirla bien y el excedente lo voy a pegar en la parte de atrás en este punto es que le digo que debimos haber pegado el forro de último para que también nos tapara esta parte pero bueno lamentablemente me di cuenta después no lo tomé en consideración pero por eso se los estoy diciendo yo lo voy a pegar porque ya yo lamentablemente lo hice y voy a tratar de pegarlo lo más parejito posible que no se me vea tan feo pero cuando ustedes lo deciden hacer tengan en cuenta esa observación bueno yo voy a pegarla con silicón caliente y como pueden ver estoy tratando de cortarlo lo más prolijo posible y más derechito para que no se me vaya a ver feo ese orillo ahí otra cosa que les quería comentar es que al momento de pegar este bolsillo lo dejemos un poquito flojo para que podamos colocar cosas adentro ahora sí voy a empezar a decorar y le voy a colocar este encaje o puntilla que es de tela muy bonito de color blanco voy a pegárselo con silicón caliente y los extremos lo voy a pegar en la parte de atrás bueno ahora sí voy a colocarle esta palabra que es en madera que si no tienen este tipo de palabras en madera lo pueden recortar en foami que también les va a quedar muy bien yo en este caso le coloqué la palabra love pero ustedes pueden colocar la palabra que a ustedes más les guste o que más les convenga para su decoración ahora lo voy a rellenar con estas ramitas verdes y esta es lavanda o estas florecitas en color lila que se ve muy bonito y le voy a hacer como un arreglo floral allí bueno aquí ya lo tenemos listo miren qué cosa tan preciosa aquí les dejo el resultado final lo podemos guindar en un balcón o en el jardín o incluso en alguna puerta que deseamos decorar y si te gustó pues no olvides dejarme tu lindo like y ayúdame compartiendo este video en tus redes sociales o también con algunas personas que les guste este tipo de ideas recuerda que así me ayudas mucho a seguir creciendo y así poder traerte más contenido como este para esta idea vamos a utilizar un cartón que mide aproximadamente 37 centímetros de diámetro y lo vamos a forrar con estas dos telas para hacer esta combinación la primera que vamos a pegar es la negra de punticos negros en la parte de abajo vamos a pegarla con silicón caliente y recortamos los excedentes por todo el contorno de ella siempre tratando de dejar un pequeño extra de la tela a la cual le vamos a hacer estos cortecitos que son como unas pestañitas que luego vamos a pegar en la parte de atrás con silicón caliente de esta forma una vez que ya lo tengamos bien pegado vamos a verificar que no nos queden muchos excedentes de tela y lo vamos a recortar bueno ya aquí pegamos la negra ahora vamos a pegar esta que es de color lila y tiene unas florecitas muy lindas esta tela me gusta mucho y vamos a hacer básicamente el mismo procedimiento vamos a recortar un poquito los excedentes más gruesos hacemos estos cortes que van a ser como especie de unas pestañitas los cuales vamos a pegar en la parte posterior con silicón caliente también muy bien aquí ya la tenemos forrada como pueden ver miren ya se ve bastante bonita la combinación ahora para decorar el medio entre las dos telas yo escogí este encaje pero después preferí colocarle esta cinta que es de jute de color rosada pero también tiene un encaje en el medio entonces vamos a pegársela en los bordes de esta forma y en el medio vamos a aplicarle también un poquito de silicón para que nos quede bien pegadita allí en la parte de abajo vamos a utilizar estas ramitas verdes para decorar pero antes yo quiero hacerle un lazo que lo voy a realizar con la misma cinta que usé en el medio y lo vamos a hacer de esta forma es súper sencillo solamente lo cruzamos de esta manera y lo unimos en el medio de esta forma con una tirita de jute un hilo de jute vamos a darle varias vueltas y anudamos en el medio solamente le vamos a dar dos vueltecitas porque en este caso no quiero que se vea mucho el centro del lazo con el jute ahora lo que vamos a hacer es recortarle las colitas de esta forma en diagonal esta vez lo voy a hacer diagonal pero también lo puedes hacer en nube te queda perfecto bueno ahora sí vamos a acomodarlo bien y lo vamos a pegar en el medio en la parte de abajo y lo voy a hacer con silicón caliente fíjense lo bonito que se ve y ahora vamos a pegar las ramitas verdes estas las tengo desde hace mucho tiempo son muy bonitas y lo que quiero es darle un tono verde a mi manualidad ahora en la parte de arriba de esas ramitas le voy a colocar tres flores de estas que son como unas lavandas en lila y quedan perfectas con mi manualidad yo le voy a colocar tres de cada una de ellas y este mismo diseño lo voy a hacer de este lado muy bien aquí ya lo tengo listo y ahora lo que voy a hacer es colocarle un hilo de yute en la parte de arriba para poderlo colgar o guindar vamos a pegarle los dos extremos con silicón caliente y voy a utilizar tela de yute para tapar toda esa imperfección y así nuestro trabajo se vea muy bien presentado y sobre todo si lo vas a vender es muy importante hacer este paso para que tenga una excelente presentación ok una vez ya pegado yo le voy a colocar en la parte de arriba una palabra que tengo en madera que hice family si no tienes estas palabras no te preocupes que las puedes crear en foame y quedan perfectamente iguales bueno aquí les dejo ya el resultado final miren que bonita me encantó la combinación de las telas las texturas los colores de verdad que me encantó mucho a pesar de que el lazo y la cinta que usé es de color rosado creo que también hace muy bonita combinación con el lila y quedó muy bonita esta manualidad la puedes colocar en la puerta de la entrada de tu casa o incluso en el jardín debe quedar muy bonita y no se te olvide dejarme en comentarios tus opiniones, sugerencias sobre este tipo de ideas que saben que me gusta mucho leerlas ya que así aprendo mucho de ustedes para esta idea vamos a usar un plato estos que son de pizza lo venden en la tienda del Dollar Tree pero si no tienes de esto puedes utilizar también un círculo de cartón del tamaño de tu preferencia yo voy a cubrir la parte de adentro o esta parte con pegamento blanco escolar voy a aplicarlo y expandirlo muy bien con esta brochita también voy a estar utilizando esta tela de Vichy que es de color rosado y la voy a pegar donde coloqué el pegamento blanco una vez que ya haya hecho ese paso voy a aplicar bastante pegamento en las orillas para que mi tela se quede súper bien pegada allí luego también voy a aplicar pegamento blanco por encima para sellar la tela que no se me deshilache y quede bien fija al platón que estoy usando como les dije pueden usar uno de cartón que les va a quedar exactamente igual bueno una vez que ya hagamos este procedimiento lo que vamos a hacer es dejar secar muy bien para recortar los excedentes o lo que nos sobra de la tela una vez hecho este paso vamos a seguir reforzando sobre todas las orillas con el pegamento para que no se nos vaya a despegar muy bien ahora sí vamos a decorar con yute esta manualidad en el centro le voy a colocar una cinta de yute que tengo la voy a pegar en el medio de esta forma la voy a pegar con silicón caliente dividiendo digamos nuestro platón en dos aquí ya está listo y ahora voy a usar esta soga que es número 12 más o menos y la voy a pegar exactamente en este orillo vamos a pegar en la parte de adentro y esto nos va a servir para reforzar también nuestra tela dentro del platón igual si vas a usar cartón te puede servir perfectamente porque la vas a colocar sobre la tela para tapar la unión entre la tela y la superficie pues donde lo hayas pegado luego de haberlo pegado lo que voy a hacer es quemarlo con un yesquero o un encendedor para quitarle los pelitos que le queda a este material y así se me vea más parejito el trabajo lo que resta del platón vamos a forrar también con soga de yute pero esta es un poquito más delgadita esta es como número 5 o 4 más o menos entonces lo vamos a pegar con silicón caliente de esta forma de igual manera al lado de la soga más gruesa recuerde que las uniones las vamos a dejar en el mismo sitio yo lo voy a colocar en la parte de arriba porque allí voy a colocarle también un adorno bueno vamos a cortar y ya tenemos lista esta parte ahora encima o sea lo que nos queda de platón también lo voy a forrar con otra soga pero esta si es más delgadita con esta le voy a dar dos vueltas aproximadamente y voy a hacer el mismo procedimiento voy a pegarla con silicón caliente como les dije son dos vueltas lo que le voy a dar con ella así que así vamos pegando hasta que forremos totalmente nuestro platón recuerden que si van a usar un círculo de cartón traten de hacer el cartón más grande para que les quede espacio para forrar esta parte bueno vamos a quemar igual con el yesquero para que no se nos vea ahora con la misma cinta que utilizamos en el medio vamos a hacerle un lacito así sencillo como lo estoy haciendo acá vamos a formarlo y arrochamos en el medio amarrando con un trocito de hilo de yute es muy fácil de hacer una vez que ya tengamos listo vamos a pegar silicón caliente y lo pegamos donde coloqué la unión de las sogas ahí voy a colocar este arreglo así voy a acomodarlo bien y también con esta cinta que también es de yute pero es de color rosado y tiene encaje le voy a hacer un lacito exactamente igual solo que un poquitito más pequeño igual lo vamos a amarrar en el medio con un hilo de yute amarramos y lo pegamos con silicón caliente recuerden aquí también vamos a recortar las colitas que nos queden así en diagonal lo puedes hacer en pico también si es tu gusto y esta la voy a pegar encima del otro lazo vamos a pegarla con silicón caliente de esta manera y así nos debe de quedar bueno fíjense que bonito vamos a tratar de que nos quede bien centrado en la parte de arriba una vez ya listo vamos a seguir decorando yo voy a estar utilizando estas letras de madera y estos corazones que también son de madera y voy a formar la palabra love que significa amor aquí en todo el medio de la cinta voy a tratar de hacerlo lo más centrado posible voy a pegarlas cada una con silicón caliente esta forma hasta que me queden bien pegaditas las palabras que formé y de igual manera voy a pegar los corazones perfecto que ya está listo y ahora yo voy a decorar con esta flor esta flor es que le di un tono de rosado ya van a ver como voy a colocarle una en medio del lazo y las otras las voy a colocar abajo voy a colocar tres en la parte interna exactamente al lado de las hogas y luego voy a pegar varias más hasta hacer un bonito arreglo a medida que vayamos pegando vamos viendo si nos hace falta un poquito más bueno aquí ya más o menos la pegué creo que me faltan unas dos más pero para que vean como hago el efecto rosa voy a agarrar pintura acrílica y este punciador que voy a descargar el excedente de pintura y lo voy a pasar por las flores de esta forma pueden usar esta técnica con los colores que ustedes necesiten me vea que es muy bonita generalmente estas flores que son muy comunes y se están usando mucho yo las he visto en muchas partes la podemos utilizar y darle otro aire o sea son tan sencillitas pero le podemos usar otro aire aplicándole otro tono de pintura me gustó mucho el efecto bueno como les comenté creo que le faltan como dos rositas más porque quedó como muy pequeño para mi gusto así que voy a colocarle dos más voy a colocar exactamente acá y de igual manera las voy a pegar con silicón caliente voy a pegarle una a cada extremo y voy a hacer el mismo procedimiento bueno como ven es muy fácil y le pueden aplicar cualquier color que ustedes quieran hacer sus manualidades bueno vamos a dejar secar y miren que cosa tan preciosa de verdad que me encantó muchísimo bueno para darle un toque de verde para que quede mucho más bonito voy a colocarle dos ramitas de esta que me encanta se las voy a colocar en la parte de arriba ya tengo que ir a comprar materiales chicas porque el material que tengo pues ya es del año pasado y lo que compré últimamente fue de navidad así que ahora me toca comprar de estos pero con lo que tenía me quedó muy bonito hasta aquí también le voy a colocar un letrerito que dice love en madera exactamente donde están las flores miren esta belleza aquí les dejo el resultado final obviamente lo podemos usar para la puerta para colocarla en alguna pared inclusive o en algún estante así como lo tengo yo para decorar nuestro hogar o si quieres regalarlo puedes colocar en vez de la palabra love en la parte central le puedes colocar el nombre de esa persona tan especial a quien se la vas a regalar bueno que opinas de esta idea déjame en comentarios qué te pareció y si te gustaría regalar algo así a una persona especial y si te gustaría regalar algo así ¡Suscríbete!